¿Qué tal amigos de Nación MX? Les habla Efraín Díaz de León de cerveza 3 Patrones 100% Potosina. Estamos en el Global Beer Fest, un evento potosino que está genial. Hay muchísima gente, está increíble. Actualmente 3 Patrones está ofreciendo 6 estilos de cerveza, de los cuales 3 son especiales para el Global Beer Fest. Uno es una cerveza Blondale, una Redale y la Porter. Y las cervezas especiales es una Wheat Beer, es una Nut Brown Ale y claro, la favorita de los cerveceros, una Ipa. Ahorita estoy degustando una cerveza Porter. Esta cerveza Porter es una cerveza que tiene notas a chocolate y café amargo, tiene una espuma cremosa, es una cerveza que está excelente cuando ya llevas aproximadamente unas 4 cervecitas. Los invitamos a que vengan al Global Beer Fest y que sigan consumiendo productos locales. Muchas gracias a todos ustedes.